Bien, pues hoy vamos a dar inicio a esta segunda conferencia dentro de los encuentros con el patrimonio geológico y minero. Esta va a ser la segunda, la primera fue la que hace poco más o menos un mes, pues nos ofreció Marta Arzalejos sobre arqueología minera y hoy pues Marta nos va a hablar del parque geológico y minero de la literatura de Ibagorza, un proyecto entre dos geoparques. Bien, la presentación nos la va a hacer Antonio Pizarro y nada, pues Antonio, cuando quieras. Vale, muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por asistir y bueno, pues en este caso me ha correspondido a mí de presentar a nuestro conferenciante que todos le conocemos y tiene tan largo currículum que ha sido muy difícil resumir un poquito, pero bueno, vamos a dar unas poquitas pinceladas por repasar un poco toda su historia. Estudió ciencia geológica en la Universidad de Barcelona y posteriormente obtuvo el grado de doctor en 1983. Su etapa docente universitaria comenzó en 1970 en la Escuela de Manresa de la Universidad Politécnica de Barcelona, en la que continuó hasta su jubilación al concluir el curso 2011-2012. Durante este periodo alcanzó el grado de catedrático de dicha universidad. Durante los años 2009 y 2012 fue el coordinador de geología de COU del Distrito Universitario de Cataluña. Dirigió el Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Minerales desde 2006 hasta su jubilación. En 2013 fue nombrado Magíster Honoris Causa por la UPC, en reconocimiento de su tarea docente, investigadora y promocional durante los 42 años que pronunció en ella. Su tesis doctoral fue publicada en 1990, lleva por título Los Minerales de Cataluña, y en ella recoge y describe multitud de indicios minerales de esta zona de España. En 1980 se hizo cargo de la dirección del Museo de Geología Valentín Machal y en ella recoge la Universidad Politécnica de Cataluña hasta 2003, que pasó a dedicarse a relaciones exteriores del mismo. Desde 1990 también es miembro del patronato del Museo de Mineralogía de Molfulleda, de Aris de Mó, en representación de la UPC. Si hasta 1990 su interés se centró en la mineralogía, a partir de dicho año modificó su línea de investigación dedicándose al estudio del patrimonio geológico minero. Fruto de su inquietud en este campo fue la creación de Sejín, junto con Octavio Cuché, en 1995. Fue su primer presidente hasta 2004, un momento en el que, al dejar la presidencia, se le distinguió con el cargo de presidente honorífico de la sociedad, que sigue aceptando hasta la actualidad. Desde su creación, Mata ha sido el alma mater de Sejín, impulsando distintas actividades en España y otros países, entre ellas en la celebración de numerosísimos congresos. Aprovechando sus frecuentes viajes a Iberoamérica, fomentó la creación de sociedades similares a Sejín en diversos países, que sucesivamente aglutinó en la Federación Iberoamericana de Sociedades para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, FISGIN, también creada e impulsada por él. Mata ha sido un prolífico autor, que solo o en colaboración ha publicado numerosos libros y manuales, y sobre todo artículos en revistas y hasta de congresos, siendo por otra parte editor de la mayor parte de los libros que recogen en los trabajos presentados en los congresos de Sejín, que suman más de 2.000 artículos. Igualmente ha formado parte de innumerables comités científicos, la mayor parte de los cuales ha presidido. Ha recibido el reconocimiento internacional cuando fue nombrado por la UNESCO asesor para evaluar la situación del Cerro Rico de Potosí, patrimonio de la humanidad, entre 2005 y 2007. Posteriormente, en 2012, dicho organismo le nombró director de la Misión Internacional que estudió la recuperación del Cerro Rico a la vista de los derrumbes que habían colapsado su cívico. Últimamente ha ligado su atención a la creación e impulso de los geoparques, tanto en España como en Hispanoamérica, siendo reseñable su participación en el de Cataluña Central, del cual es presidente del Comité Científico, asimismo es vocal de minería de otros cuatro geoparques como Ensobrarbe, Antotajo, Pachuca, Cuencas Mineras y Orígenes. MATA ha formado parte y colaborado con diversas instituciones tanto científicas como Espolmines, CITES, Sismado, Sociedad Geológica de España o Tisquí, o humanitarias como la ONG Geólogos del Mundo y Minería para el Desarrollo, de la que fue vicepresidente. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Comisión de Patrimonio de la Sociedad Geológica de España. Ha dirigido diversas tesis doctorales y, a hecho importante, ha contribuido durante su vida profesional a despertar nueva vocación de científica en su ámbito de trabajo en personas de todas las edades. Pero acabada oficialmente su vida laboral, ha continuado su labor docente, impartiendo conferencias y organizando cursos y excursiones y visitas geológicas. Finalmente, decir que ha sido profeta en su tierra al ser ganardonado en 2013 con el premio Oleguer Bisbal, concedido por la revista El Pou de la Gallina, que de esta forma homanejea a los personajes genuinamente manresanos elegidos mediante votación popular por sus lectores y suscriptores. Recientemente se le concedió el premio de cultura de la ciudad de Mantesa, impulsada por el periódico Regio 7. También se le concedió el premio Vallés de Cultura, asimismo a la institución catalana de historia natural, le nombró socio de honor. Por último, manifestar mi afecto personal hacia él desde que nos conocimos en 2006. Ha sido un placer compartir tantas experiencias contigo en la gran cantidad de actividades que hemos realizado. Él fue quien me lió un poquito en transformarte, formar parte de la Junta Directiva. Quizás ayudase aquellas noches de esos whiskeys largos con mucha cantidad de agua. Y bueno, pues no me arrepiento, indudablemente. Gracias en nombre de la sociedad y en mí propio por tu disposición y es un lujo tenerte entre nosotros y que sea para muchos años. Este es José María Mata Perelló, presidente honorífico de SEGIN, del que en nuestra sociedad se siente orgulloso. Así que tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias Antonio. Te has pasado un poco porque has consumido mucho tiempo, pero muy bien. Muchas gracias. Desde luego, la amistad es mutua. Y me acuerdo de los viajes que hemos hecho por Sudamérica y por otros lugares. No lo he querido tampoco referir. Y que continuaremos haciendo. Si no por Sudamérica, sí por la península. Bueno, en todo caso, voy a compartir pantalla. Ah, pues sí. Se ha ido la pantalla. Sí. Ahora, es que empezaba por el final. Venga. Bueno, pues el tema es el parque geológico y minero de la litera Rivagorza. Un proyecto entre dos geoparques. Es lo mismo, pero en catalán, puesto que es una zona bilingüe. Y empiezo con una disyuntiva. Parques geológicos, geológicos mineros o geoparques. ¿Qué hacer? Las dos iniciativas son válidas. Claro, nuestro territorio peninsular, y cuando hablo de territorio peninsular como geólogo, me refiero a una entidad geográfica clara, que es la que está formada por los tres estados que forman la península ibérica, tiene una gran geodiversidad, en función de las características geológicas. El patrimonio geológico de la península es verdaderamente importante, pero también como consecuencia de ello, el patrimonio minero, puesto que los yacimientos mineros están relacionados directamente con las anomalías geológicas y con la geodiversidad. Todo ello ha propiciado la existencia de grandes zonas con un verdadero patrimonio geológico minero en toda la península. Se fue. Estos territorios peninsulares tienen muchas iniciativas y no es de extrañar que hayan surgido, surjan y vayan a surgir de los diferentes territorios propuestas para la creación de geoparques por todo el territorio peninsular. Pero en este momento en la península hay 17 geoparques. Me refiero a la península, no a España ni a Portugal, al conjunto de los territorios que forma la península. Teniendo en cuenta que además hay otros tres insulares, resulta que directamente relacionados con los estados que hay en la península hay 20 geoparques. Esto quiere decir que supera con mucho a los geoparques que hay en varios continentes, en el de América, en el de África. Y la pregunta es, ¿caben más geoparques en nuestros territorios? Bueno, es evidente que los territorios peninsulares tienen los mismos derechos a proponer la creación de geoparques. Siempre que dispongan también de las características geológicas y de la viabilidad económica y social. No obstante, hay que tener en cuenta que pronto ya no van a ser posibles más geoparques en nuestros territorios. Ya digo, superan con creces los de muchos países. Solo hay un país en el mundo que supera, que es China. Pero hablando ya de los territorios peninsulares, de los dos países superan entre sí, como he dicho antes, a muchos continentes. Para ello nosotros proponemos una puesta en marcha de una alternativa dedicada a la creación de parques geológicos y mineros, como una alternativa válida para los territorios que quieran ser geoparques y no van a poder serlo. No van a poder serlo porque no van a caber más ya. Entonces, nuestra propuesta ha sido la creación de parques geológicos que a veces son geológicos y mineros. De hecho, un parque geológico y un parque geológico minero son parecidos. Está en función de las actividades mineras que hay en el geoparque. Una de estas propuestas es el parque geológico y minero de la Lletera Ribagorza. El parque geológico y minero de la Lletera Ribagorza. Hay otras propuestas que hemos lanzado en los últimos tiempos. El parque geológico y minero del Sol Sol y el Turjén. El parque geológico y minero de la Noguera. El territorio y geológico y minero de la Igual Barretz. Ocio, cultura y turismo a través del Camí de Sirga y otros. Entonces, hay muchas propuestas en el camino. Pero vamos a hablar del que toca ahora. El parque geológico y minero de la Lletera Ribagorza. Y es un proyecto entre dos geoparques. En los últimos meses, en los últimos años, un año, un año y pico. O sea, en los últimos 20 meses, surgió la propuesta de varios municipios de las comarcas de la Lletera y la Ribagorza de promover un geoparque en esa zona. Pero esto es totalmente imposible. Porque se trata de una zona muy próxima a dos geoparques actuales. Al geoparque del Subherbe y al geoparque de la Conca de Tren Monsec. O sea, al geoparque Origins. Por esto, la propuesta era inviable. No era posible ya que meter con calzador otro geoparque entre los dos. De aquí, que les propusieramos la idea de crear el parque geológico y minero de la Lletera Ribagorza en función del rico territorio de la zona. Se valoró por los municipios esta posibilidad y se empezó a trabajar con la creación del parque geológico y minero de la Lletera Ribagorza. Hay que tener en cuenta que en la península ya existen otras iniciativas similares. La de Aliaga, el parque geológico de Aliaga, en Xera, estos son los dos más antiguos, en Xera, en el País Valencián, Aliaga está dentro de un geoparque, pero primero fue el parque geológico de Aliaga, antes que el geoparque. Xera no está en ningún geoparque, pero sigue siendo el parque geológico. Costa Quebrada, que está en Cantabria, que ahora se está postulando para ser geoparque. Valhoja, Xera del Porto. Todo esto está en la red ibérica de espacios geomineros. Esta red que iniciamos contra viento y marea, con palos en las ruedas, pero que iniciamos y que en este momento ya tiene 247 lugares peninsulares e insulares, tanto geológicos como mineros. Pero un parque geológico minero, ¿qué es? Es un territorio con unas características geológicas y mineras manifiestas que se puede aprovechar desde el punto de vista cultural, científico y turístico. Según estos criterios, sería interesante aprovechar y valorar todos estos conceptos, también la historia, la fauna, las tradiciones, la cultura, con un objetivo claro, fomentar el desarrollo del territorio y de sus personas, en todos los aspectos, es decir, con una idea similar a la de los geoparques. En los parques geológicos que están en la península ibérica, pues como comentaba, está el de Aliaga, que está en la cuenca, en Cuencas Mineras, en la comarca de Cuencas Mineras, en la provincia de Teruel, que tiene varios miles de visitantes al año, nació en el año 1993, o sea, es anterior a todos los geoparques que hay, porque este fue el primer parque geológico que hubo en la península ibérica. El segundo, anterior a todos los geoparques y a los otros parques geológicos, fue el de Chera, en la comarca de los Serrán, con unos 20.000 visitantes al año. Nació tres años más tarde, en el 1996. Hay otros, el de la Costa Quebrada, como comentaba, creado en el 2015, el de Valhoja, Valle de Lozoya y Jarama, en la Sierra Norte de Madrid, el de Las Heras de Oporto, en Portugal, el Parque Geológico y Cástrico de la Serrán de Cuenca, que está en proceso de formación en estos momentos, en la provincia de Cuenca. En cuanto a parques geológicos y mineros con características de minería, algunos de estos lo son. El proyecto más antiguo que tuvimos nosotros fue el Territorio Geológico y Minería de la Igobarrete, ocia, cultura y turismo a través del Camino de Sirga. Tenía un problema considerable, el político. Siempre nos tenemos que meter en medio con los políticos, porque los políticos no tienen la geología. Este es un territorio unitario, pero que tiene la desgracia de estar dividido entre dos comunidades, Catalonia y Garregón, en cuatro provincias, en varias comarcas, y en total son siete pueblos. El proyecto en este momento está encantado, pero puede ser que pronto lo pongamos en marcha. El de La Noguera, el del Solsonés Alturgel, que está bastante avanzado, pero como el que ahora nos ocupa, como consecuencia de la pandemia, está un poco paralizado. El del Consorcio y Segre Real, relacionado con el Alturgel, el de la Sierra de Llebería, que fue el último proyecto en empezar, justo antes de que nos cerraran. Y luego el de La Rietera-Ribagorza, que es el que ahora vamos a hablar un poco más. Aquí en la comarca de La Rietera y La Ribagorza, hay varios antecedentes del estudio del patrimonio geológico y minero. Desde principios del siglo XXI, el nuestro, desde el año 2003-2004, a partir de ahí, por parte de la Universidad de Zaragoza y de la Politécnica de Cataluña, en convenio con la Dirección General de Minerías de Aragón, se realizaron estudios sobre la minería de diversas comarcas. Encargaron cuatro o cinco comarcas, pero terminamos haciendo las todas. En estos estudios se trataba de dar el inventario de las actividades mineras, de las explotaciones, del patrimonio minero, del patrimonio geológico, y el confeccional itinerario geológico y minero, y perspectivas de su futuro del patrimonio. Esto es lo que se hizo. En su momento, en el conjunto de la literatura, se estudiaron 93 exportaciones mineras, 20 elementos del patrimonio minero, 10 del patrimonio geológico, y se confeccionaron cuatro itinerarios mineros. Esto era en el conjunto de la comarca. El proyecto de ahora no coge toda la comarca, sino algunos pueblos. En la comarca de la Rivagorza, pues, si no la mayor, una de las dos mayores de Aragón, aquí se estudiaron 290 exportaciones mineras, 32 elementos del patrimonio minero, 18 elementos del patrimonio geológico, y se confeccionaron nueve itinerarios. Al hacer ya los inventarios para poner en marcha el parque, estas cifras han ido creciendo, van creciendo, y se ha pasado, pues, a 24 elementos del patrimonio minero solo en el ámbito del parque, y en la Rivagorza, 32. ¿Cómo será este parque? Este parque está, en este momento, esperando que se termine la pandemia, pero la idea que se llevaba era que debería tener un funcionamiento autónomo, con representantes de todos los municipios, de los órganos comarcales, provinciales y autonómicos, naturalmente de la sociedad civil, y los objetivos similares a los de los geoparques. No por ser geoparques, tenemos que renunciar a lo bueno que tienen los geoparques, solo que sabemos que no va a poder ser geoparque. Esto es investigación, conocimiento, difusión y aprovechamiento del patrimonio geológico y del minero, pero también del patrimonio natural y del cultural. Todo ello en función del desarrollo de las zonas. ¿Qué municipios escoge? Pues, como he comentado, no es el conjunto de las dos comarcas, sino una parte de ellas. En la comarca de la Lintera están los municipios de Alveuda, Alcampén, Asanul y Alins, Vallelló, Camporrelles y Peralta de Balsán. Y veo que falta aquí el de Baeris. Siempre me tiene que espaldar uno. El de Baeris, que está en el centro de todo, al escribirlos, pues se había olvidado. Y en la Riva Gorza están Benavarres, Topiñán del Castillo, Tolve y Villacama. Esos son los municipios que forman parte de todo este sector. Aquí tenemos el mapa de Aragón. en verde las dos comarcas y en verde oscuro y el área del Parque Geológico y Minero, que son los municipios que he comentado antes. En cuanto a la geología del parque, en Aragón, igual que en Cataluña, por ejemplo, hay tres unidades geológicas. Los Pirineos, lo que cantaba el gran cantón de la Bordeta, decía que al norte de los Pirineos, en el centro la Tierra Llana y al sur la Sierra Callada. Esta es la descripción que hacía la Bordeta de Aragón. La misma descripción que tiene Cataluña, por ejemplo. Bueno, pues, en el parque geológico hay dos de estas tres unidades. La Tierra Llana, que es la depresión geológica y minera, la depresión geológica del Ebro, que ocupa el sur del parque, con materiales que son del terciario, del Eroceno, Lidoceno, el Bioceno. Y luego, el sector central, que son los Pirineos, con las sierras marginales y el Monsec, con materiales que son del Eroceno, Triásico, Jurásico y del Cretácico, por los sectores centrales. No afloran los materiales del palozoico en el conjunto del parque geológico. Sí que están en estas comarcas, pero no en los sectores del parque. Este es el mapa geológico del futuro parque. Y entonces, ahora, voy a hacer una relación de los puntos que hay o puntos a tener en cuenta dentro de este territorio. Y lo voy a hacer por municipios. El municipio de Albelda, que es San por orden alfabético, casualmente también es el más meridional de todos, de interés tienen las graderas del viejo Esera, las crestas de Albelda, los alchubs, aljibers, alchubs en catalán, alchubs, tal como se pronuncia en la zona, y los hornos de yeso. Aquí tenéis la situación de Albelda en el extremo inferior de todo el parque. Estas son las crestas, son materiales del oligoceno verticales como consecuencia de que están en el flanco inferior, en el flanco meridional del anticrinal de Balaguer, Alfarrás y Barbastro. El alchub, el alchub, el aljime, esto está en las organísticas del oligoceno y simplemente son receptáculos abiertos en la roca para almacenar el agua. Eso es un tipo de minería, porque la minería es el aprovechamiento de los recursos, en este caso es el agua, el agua de lluvia se aprovecha en los alchubs. Es una manera pues de aprovechar los aguas. En el término de Alcampelle, este es el pueblo de Sebastián que está aquí presente, pues están los pliegues y repliegues en hiesos, el carse en hiesos, las terrazas de la escena. Alcampelle lo tenéis aquí inmediatamente encima de la albelda. Parece que vamos de arriba abajo, no, estamos por orden alfabético. Estos son el aformamiento de los hiesos de la formación barbastro, justo en la carretera de Alcampelle a Tamarit de Lletena. Y lo que tenéis aquí es un carse en hiesos. Un carse, claro, la palabra carse no tendría que aplicarse a los hiesos, porque el carse se aplica solo a las rocas carbonatadas. pero es una formación similar a la del carse en la que la circulación de las aguas ha abierto estos conductos con simas y con galerías. El término de están están el cabalgamiento de Lins y la mina de plomo y el barranco salado. Aquí tenemos la situación de Asanuy. Estos son los tafónitos. Son materiales del oleoceno en los en los en los cuales se ha formado una erosión alveolar formando tafónitos. Los del chups parecidos a los de alvelda. También aprovechamientos del agua aprovechamientos con receptáculos en las anemiscas para aprovechar el agua de lluvia. Y el cabalgamiento. Aquí tenéis unas calizas del del Cretácico que cabalgan sobre materiales del terciario. Este es el frente de cabalgamiento más meridional de los Pirineos en este sector. En Alins o Alins del Monte. El término de Baells está en el centro de todo el parque. Con tres pueblos con Baells ahí están Lo Castellot las terrazas del Viejo Sera los hornos de Cabal de Lo Castellot Nacha también escrito en las tres versiones del catalán del castellano y del catalán que se habla la zona y Zurita. Aquí tenéis a Baells como decía en el centro de todo. Esto es Lo Castellot. Esto de aquí es una montaña en la que los materiales son del Pleistoceno se ha formado a partir de la erosión de San Quibes que son materiales calizos entonces se han formado este glacis que tenemos aquí que está erosionado por todas las partes y además que tiene un pequeño sincronal en la cumbre esto es lo que señala ahí Lo Castellot Las terrazas del viejo Esera El río Esera según suponemos nosotros actualmente el río Esera va de norte sur llega al pantano de Graus de Joaquín Costa y luego gira ahí hacia el oeste hacia Olvena y desemboca en el en el Zinca según creemos continuaba norte sur pasaba por este sector y este gradiente que se ve aquí en las terrazas en el momento que se estaba produciendo el cambio de rumbo por levantamiento de la sierra que está de la corrodilla que está en ese sector por lo tanto son terrazas del proistoceno pero como podéis ver están bastante inclinadas este de aquí es el cabalgamiento también de Nachá arriba hay calizas yesos y materiales terciarios entre los yesos y los materiales terciarios está el cabalgamiento la bolsada de minerales de manganeso de la mina de Nachá que es una de las minas importantes del sector el cabalgamiento de zurita también materiales calizos y debajo terciario el cabalgamiento aquí se ve un poco mejor este es el frente de cabalgamiento las capas están giradas hacia aquí hacia nosotros y debajo de estas calizas que son del Cretácico el terciario o sea el contacto por debajo de ese muro de calizas lo que hay debajo es el terciario el pozo de hielo de zurita restaurado también es patrimonio minero porque se trata de aprovechamiento de georrecursos entre ellos el hielo el término del vallollou el barranc del pubil la mina de maganeso y la tejera este es vallollou aquí en el extremo en la litera también el barranc del pubil es una preciosidad recorrer el barranco de punta a punta otro sector del barranco el término de benavarra en la ribagorza aquí hay varios agregados el de benavarra con el cerro del castell aler con la tejera de aler la de puiguer siscar el congosto del cajigar castelló del pla con el polgé de castelló del pla purroy estaña con las lagunas de estaña purroy de la solana con el polgé de purroy el mirador de purroy o la mina de manganeso aquí está el municipio de benavarra aquí tenemos a la entrada de benavarra las calizas que ya pertenecen al monsec cuando el monsec va bajando su altura porque tiene una inclinación ya hacia el oeste y a punto de desaparecer en las últimas manifestaciones del monsec que están en el pueblo cercano a benavarra en aler la tejera de aler la tejera restaurada de puybert la tejera preciosa el congost del sisca congost del río cajigar o que sigar este es un congosto que en algunos lugares tiene dos metros de anchura y que es muy interesante recorrerlo siempre y cuando no se ponga a llover de golpe porque se ponga a llover de golpe hay que tomar desde villadiego el polgé es un polgé que tiene varios kilómetros de largo está tomado desde la montaña de san quiles el polgé de castellero del plan por hoy las lagunas de estaña son unas lagunas cársticas preciosas están esto está a 48 kilómetros de neida pero resulta que mucha gente de neida que va a los pireneos pasa de la hacia el valle de arán y jamás se paran aquí porque las desconocen es uno de los lugares importantes de todo el parque otro de los municipios camporrells aquí está el barán del pubill mirador de los martes hay lentes de camporrells los hornos de cal el pozo de hielo la situación de camporrells ya limítrofe con catalonia el barán del pubill como antes que comparten barrellou y camporrells la llenita y aquí me paro un poco este mineral azul que veis aquí yo la primera vez que lo encontré cuando estabas haciendo la tesis lo llevé a la facultad y un compañero me dice que azulita más bonita digo prueba de tirarle ácido colhídrico porque si es azulita en caliente como es un carbonato en caliente puede reaccionar esto es un silicato y este silicato es ni más ni menos que el color azul de las de las pinturas de las pinturas del arte de las iglesias del románico de Tauri o sea en Tauri ahora en Tauri el azul que se ha utilizado para las pinturas del románico es este de aquí pero cómo ha llegado aquí a Tauri bueno un conquistador catalán parecido al miocid que era Arnau Mitre de Tors conquistó estas tierras para el condado de Uxell y entonces desde aquí llegó hasta la alta Riva Gorza que es donde están las pinturas de las iglesias románicas de Tauri Erill Lavall y otras otra muestra de la herenita en el término municipal de Estopiñán del Castillo está el cambalgamento de Cañelles las herenitas y escolicitas como el congós la mina de Manganeso y las salinas en Caserras este es Estopiñán del Castillo aquí esta es la presa de Canelles que es una de las presas más altas del Pirineo es la que tiene la mayor cantidad de agua de todas las presas pirineicas hace frontera entre Cataluña y Aragón aquí es muy divertido mirar los mapas en una ocasión miramos los mapas de Cataluña y la frontera pasaba dentro de Aragón cogimos los mapas de Aragón y la frontera pasaba dentro de Cataluña o sea que Cataluña se había apropiado de un trozo de Aragón y Aragón se había apropiado de un trozo de Cataluña lo mejor son las fronteras según los mapas españoles que pasan por justo donde tienen que pasar por el río bueno pues ahí tenemos la presa esto es un cabalgamiento hay calizas sobre otros materiales secundarios en este momento la la parte de la derecha de la presa está en reparación porque hubo unos desprendimientos hace un par de años que pudieron provocar no llegaron a provocar ninguna catástrofe pero hubo cierto peligro la mina de de sopiñana este es el único castillete minero que hay en toda la provincia de Huesca es el castillete minero de la mina de de sopiñana pero no sólo esto sino que la caseta que hay al lado estaba toda la maquinaria del castillete minero y los cables estas son las escolocitas unos minerales que se encuentran junto a las ofitas por alteración de las ofitas son fibrosos radiados preciosos pero que todos los coleccionistas conocen como escolocita de estupiñana o sea cuando un mineral tiene el calificativo de una población quiere decir que esa es la localidad más importante las arenitas como las de antes esto es la fondo de las ollas un llano cárstico situado junto a estupiñana las salinas de caseras del castell estas salinas solo son visibles cuando el agua del embalse de canelles está bajo normalmente están cubiertas de agua en el término de peralta de calasanz están el pueblo de peralta el de calasanz el de cuatro corres y gavasa como puntos interesantes que ahora veremos este es el término de peralta de calasanz sano las salinas de peralta de la sal en estos momentos esto es como podríamos decir una joya de una corona de una corona republicana del parque es el ayuntamiento se va a hacer cargo de las salinas durante un periodo de treinta años durante un periodo se van a revalorizar desde el punto de vista del patrimonio geológico y minero la playa fósil esto que tenéis aquí son ripple marks a veces con huellas de pájaros en una zona que está situada junto a peralta de la sala fijaros los ripple marks de ahí lo bien que se ven las salinas de calasanz estas están arriba aquí es donde íbamos a hacer íbamos a hacer el geolodía de huesca en esta zona con las salinas de de peralta de calasanz el foso de donde se sacaba el agua ahora no se ve el ayuntamiento lo ha protegido también que ha puesto una lápida de hormigón encima bueno está protegido pero no se ve el pozo de chel de calasanz las actividades de las salinas y del pozo de hielo se combinaban en verano se hacían unas y en invierno se hacían otras y no es raro que el binomio pozo de hielo sal esté cerca ahí están unas de otras aproximadamente a 300 metros esto que tenemos aquí al frente este este farallón es el flanco de un anticrinal esto que estáis viendo es un anticrinal tombado y se ve una capa de calizas al lado de lado flanqueado todo y abierto por el calce de un río del río Sosa el río Sosa que es el que luego pasa por Peralta de la Sal se ha abierto camino a través del núcleo del anticrinal esto es una maravilla uno de los recorridos que hacemos en el parque es recorrer el río arriba y abajo y viendo todas las características geológicas y botánicas también porque en los recorridos geológicos es fundamental también tener en cuenta la vegetación este es el congosto del río el sitio por donde el río se abre paso entre los dos farallones de calizas los dos los dos lados del anticrinal y esto es otra cosa única esto es una mineralización de manganeso es una pequeña bolsada de manganeso pero en el terciario en la península ibérica son muy pocas las mineralizaciones metálicas que están entre materiales del terciario estos son del oligoceno otra muestra de esta misma mina es esta ahí se ve el manganeso la foto anterior se tomó hace unos 15 años y esta está hecha el año pasado en una de las salidas que hicimos por este sector pero repito es una mineralización de manganeso que encaja entre conglomerados y rocas de tríticas del oligoceno eso por sí solo ya es una excepción bastante grande el castell de la mora un punto uno de los miradores del parque en el término de tolva que también está arriba gorza está el congosto del río Cajigari y las tolvas es curioso que el pueblo se llama tolva y el patrimonio minero importante son unas tolvas que están junto a la carretera tolva está aquí en el extremo norte estas son las tolvas las tolvas de una cantera de calizas situada junto al pueblo y el último pueblo municipio es el de Viacán y Letera está en la comarca de la Riva Gorza en Viacán el mirador del castell de Viacán en Sirveta o Sirveta el mirador del congosto del Monrebey el congosto de Fed en Finestre les dents o la muralla china como la llaman ahora pero un nombre que se le había dado siempre les dents los dientes en Mongay y en Monfalcó el monseño de Mongay el congosto del Monrebey esta es la zona este es uno de los municipios más grandes pero con muy pocos habitantes este es el castell de Viacán que es un mirador además se observa desde buena parte de la Riva Gorza este sector desde el mirador de Sirveta al sur el el pas de Bonrebey el congosto de Fed que es un congosto abierto por el río Riva Gorzana o Noguera Riva Gorzana tened en cuenta que no se puede decir río Noguera Riva Gorzana porque Noguera ya quiere decir río por lo tanto es río Noguera es una redundancia este es el Riva Gorzana que se hable paso a través de las calizas las dents estos son dos capas de calizas del Campaniense verticales y con una capa de margas entre las dos en posición vertical el nombre de las dents que es el primer topónimo que se lo puso está muy bien puesto porque tiene la apariencia de los dientes de una dentadura a fondo una de las ermitas que está cerca aquí tenéis otro aspecto de las dents estos son estos estas murallas de calizas verticales y lo que marca ahí es la marca del agua del embalse de Cañelles el nombre que se le está poniendo ahora por la gente que viene de fuera es el de muralla china pero el topónimo con el que se ha conocido más desde hace más tiempo es el de las dents el Montsec de Montgay y esto que se ve aquí son las escaleras para bajar desde Montfalcón hasta el Congrés hasta el Congós de Montremé son unas estructuras clavadas en las calizas cretácicas que van descendiendo hasta llegar a la parte baja donde están el camino que discurre junto al Congós aquí tenéis el Congós de Montremé con dos fotografías similares se ve encajada en la roca y el camino es el camino que se utiliza para bajar desde Alzamora hasta Cortás en la parte catalana para ir de la parte aragonesa a la parte catalana se baja por las escaleras y luego hay un puente que atraviesa para ir a la otra en este momento está cortado el paso por un desprendimiento que hubo hace unos meses bien ¿qué razones finales relativas al proyecto? pues la idea del proyecto era la de fomentar el desarrollo rural de los municipios de ambas comarcas favorecer y fomentar los recursos turísticos de la zona utilizar el territorio desde el punto de vista didáctico científico establecer rutas geoturísticas ¿y qué hemos hecho hasta ahora? claro en este momento está todo paralizado desde hace un año y pico como todo el estado se había conseguido hasta hace poco y en este estadio empezaremos otra vez a tirar hacia adelante teníamos y tenemos los apoyos de los plenos de los municipios implicados con un documento de adhesión al parque el apoyo de las comarcas implicadas de los presidentes de las comarcas de la litera de Río Bagoza y el apoyo de la diputación de Huesca se ha creado de la mano de Sebastián que está aquí entre el público la asociación de amigos del parque geológico de la litera de Río Bagoza que es un aglutinante de la sociedad civil y luego están realizándose las tareas de la redacción de los inventarios hemos de decir una cosa si no lo hemos seguido en estos momentos es porque hay otros problemas mucho más importantes que resolver en los municipios la pandemia ha causado en muchos de los municipios estragos y en este momento una de las comarcas del parque está cerrada a cal y canto hasta dentro de unos meses por lo tanto yo creo que valía la pena esperar un poco para seguir adelante en cuanto sea posible se han hecho en el último año en plena pandemia diferentes rutas a pie con la participación de los vecinos de los pueblos esto sobre todo se hizo durante los meses de junio y octubre la última salida se efectuó en el mes de octubre ya cuando nos empezaron a cerrar otra vez la idea es devolverlas a emprender en lo más pronto posible se están haciendo se han hecho reuniones con los vecinos de los pueblos para implicar a todas las asociaciones culturales en el proyecto se ha hecho un congreso el congreso sobre la sal en el 2018 se organizó el geodía y se va a hacer el geodía 21 todo ello con la colaboración de Subjime y Sigmadot y entonces tenemos que hacer muchas cosas entre ellas establecer contactos con los dos geoparques que tenemos al lado con el geoparque del Sobrero el geoparque de los Pirineos y con el geoparque Origins de la conca de Trem UNSEC y entrar ya plenamente en la red ibérica ya forma parte como proyecto bueno y esto es todo aquí tenéis otra vez el mapa del municipio perdón del parque y finalmente pues muchas gracias y lo he puesto en las tres lenguas de la zona las tres lenguas de Aragón que son el castellano el aragonés y el catalano y nada más bien muchas gracias ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta nadie se decide yo deseo hacer yo deseo hacer una pregunta yo soy Luis Hernán Sánchez de la Universidad Nacional de Colombia mi pregunta es si cada uno de esos sitios sitios importantes dentro del parque en España es requisito haberlos declarado patrimonio no te he entendido bien la pregunta no me entendiste la pregunta es tú mostraste un poco de afloramiento lo más interesante entonces yo quiero saber si para considerarlos como como parte pues de ese parque que se piensa hacer es necesario hacer una declaratoria previa de patrimonio geológico y la parte minera también de patrimonio geológico minero o sencillamente se construyen el parque necesitan los afloramientos con los recorridos pero indispensablemente no requieren declaratoria de patrimonio no no es necesario mejor si se tiene porque claro en cada estado cada cada territorio tiene su propio inventario de patrimonio geológico y minero a veces está contemplado y tiene sus y está registrado como tal pero no siempre lo que sí que hay que hacer es una declaración de la zona para para aprovechar de estos lugares y para salvaguardar estos lugares eso sí muchas gracias esto me parece que Luis Mancilla ha levantado la mano sí efectivamente por hablar bueno en primer lugar muchas gracias a Mata por esta interesante conferencia que bueno pues que una vez más nos ha dado una elección de geología y mineralogía con con su amplia experiencia yo quería hacerle una pregunta y luego si hay más oportunidad le haría otra es que evidentemente estamos hablando de de una modalidad que es este parques geológicos y la pregunta que le quería hacer yo es para para llegar a la declaratoria o declaración de parque geológico existe algún tipo de organismo o está previsto que hay algún organismo pues a nivel nacional puesto que estamos hablando de una red que cada vez se extiende más para para tener esa declaración o o cómo se accede a tener este título por decirlo de alguna manera al igual que los geoparques llevan todo un procedimiento o proceso existe algún mecanismo para ello o o no bueno en este momento yo creo que tiene que hacerse la ley pero sí que es fundamental que cada autonomía donde haya eh necesidad de hacer un parque ya lo reconozca como tal en el caso este de de la litera de la revagorza nosotros entramos en contacto con la diputación de Huesca la diputación de Huesca lo vio muy interesante tanto hasta el punto que nos dijo que si necesitábamos dinero para tirar adelante el proyecto le dije que todavía no que todavía era un proyecto incipiente pero eh hay que hacerlo a nivel de de municipios de comarcas de autonomías pero sí que sería necesario que a través de nuestras sociedades de la SEPGIM de la Comisión de Patrimonio Geológico se intentara elaborar una una propuesta para que los parques geológicos y mineros sean contemplados en España como como zonas de interés eh en este caso falta la ley pero sí que puede haber la ley a nivel de de autonomías eso sí y en eso estamos como caso curioso nuestro geoparque el de la Cataluña Central fue antes parque geológico y minero y como tal lo reconoció la Diputación de Barcelona muchas gracias si hay oportunidad te haré otra pregunta luego Plácido García también quería preguntarte algo hola buenas tardes Josep y todos buenas tardes a todos felicidades Josep preciosa esta presentación de nada menos 110 diapositivas eh ¿cuántas rutas turísticas se han establecido ya? porque lleváis mucho tiempo con Litera y Rivagorza entonces mi pregunta es a ti que has hecho no sé si centenares pero seguramente algún centenar de rutas turísticas yo me atrevo a llamarlas turísticas no geológicas ni mineras rutas turísticas directamente que es el reclamo publicitario para que los turistas vayan a verlas hago la pregunta ¿cuántas rutas turísticas se han establecido ya en Litera y Rivagorza para explotar sus extraordinarios patrimonios geológico y minero? pues te diré que no sé la cantidad exacta porque hace años que vamos haciendo rutas pueden ser unas 20 o 30 pero no lo sé exactamente y se ha hecho difusión de esas 20 o 30 rutas están difundidas en la web sí 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 que te diré que como ahora hemos estado encerrados en Cataluña yo me he dedicado a hacer rutas por el geoparque de la Cataluña central y he establecido 50 rutas y cuando nos cerraron los municipios y solo podíamos poner 10 rutas por el municipio de Manresa o sea en este momento estoy haciendo rutas por donde puedo pero claro hay que colocarlas en una página en una página electrónica en esto vamos a trabajar pronto para colocar colocarlas de la litera Rivagorza en una página en la que se puedan cotejar de hecho muchas de las rutas ya ya se han hecho con gente y ha sido una afluencia extraordinaria te lo pregunto y discúlpame que te interrumpa Josep te lo pregunto porque desde Asturias donde yo vivo en Asturias hay centenares de rutas de senderismo pero el senderismo no tiene en principio nada que ver con el patrimonio geológico hombre algo tiene que ver pero no es el mismo enfoque el de un senderista que el de un turista que busca patrimonio geológico y minero ¿sabes algo tú de cómo está la situación de la difusión del patrimonio te lo pregunto a ti porque yo estoy muy lejos de aquí en Asturias de estos temas del patrimonio geominero me gusta más el directamente industrial que es algo que me dedico un poco a patrimonio industrial y historia industrial te pregunto a ti ¿tú sabes algo de cómo está la difusión del patrimonio geominero en Asturias? no en Asturias concretamente no pero en Asturias hay mucho movimiento con parte de muchos de nuestros colegas pero a nivel de España la labor que está haciendo la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España y la SEPIM es importante en este aspecto en la difusión del patrimonio muchas gracias Paco Guillén que por lo visto por lo que veo está en la playa creo que te quiere preguntar algo también hola buenas tardes por lo menos me atrevo a hablar con vosotros que no es poco muchas gracias José María por la pero además de la charla por la iniciativa de la de aglutinar a nivel nacional esta esta idea tan buena de la red de parques geológicos y mineros que yo creo que hace mucha mucha falta es verdad que es una lástima lo que tú decías al principio de que tenemos muchos geoparques pero claro tenemos muchos geoparques de la UNESCO porque realmente España en general se lo merece la geodiversidad de España es prácticamente un gran geoparque y muchas comunidades pues no tienen geoparques y deberían tener por eso la iniciativa tuya a mí parece excepcional ¿vale? y entonces lo que te quería comentar también por lo menos a los presentes quería recordarles que estos parques geológicos que llama José María o tal se puede puede ser incluso más que un geoparque ¿por qué lo digo? por la ley la propia ley 42-2007 nombra los parques como tal y los monumentos naturales la geología como tal la propia geología puede decir es decir un parque por ley puede ser exclusivamente geológico y un lugar como estos lugares que tan preciosos que ha puesto tú una diapositiva que seguro alguno de ellos es monumento nacional perdón monumento natural está puede ser conservado por la ley que yo creo que es lo que falta un poco como tú has comentado con tu iniciativa pues quizás debemos a lo mejor apretar mucho o deberíamos apretar más todos los geólogos para que se hagan parques regionales por la geología no solamente o únicamente por la biodiversidad entonces creo que tu iniciativa puede ser muy interesante para llevar a cabo esta idea que yo quiero promulgar aquí respecto a la pregunta que han hecho al principio de nuestro compañero de América que decía que era americano pues efectivamente no hace falta que los lugares de interés geológico estén protegidos a nivel nacional perdón legal pero sí puede haber muchos lugares como bien te has dicho José María que puedan ser monumento natural o que directamente que sea parque regional o parque natural ¿no? espacios naturales protegidos y por último ya termino lo del tema de senderos turísticos bueno como tú bien has dicho también las dos sociedades que trabajamos mucho en España que es la y la sociedad española la sociedad geológica de España hablamos exclusivamente de geoturismo turismo geológico que ahora mismo está de moda sobre todo con los geoparques pues nada más gracias muy bien esto alguna pregunta más pues sí me gustaría intervenir a mí se me oye pues venga pues vamos a ver José María te has dejado una cosa que yo creo que es muy interesante que es la cantera soriana en Estopiñán está en funcionamiento ahora pero yo creo que esa cantera está es desde el punto de vista mineralógico al menos la más de las más interesantes que hay en Aragón porque es una parece una fita muy sencilla pero en las fisuras de esa fita aparecen cristales de dióxido cristales de rutilo cristales de ilmenita visibles todos a simple vista y bastante bien formados aparece arenita aparece escolecita y aparece alguna cosilla más entonces claro una cantera con semejante riqueza mineralógica visible a simple vista yo creo que también podría formar parte del patrimonio geológico de alguna forma pues hablando con los explotadores para que dejen un montón en la entrada por ejemplo de material que la gente pueda ver e incluso picar y llevarse trozos en otros sitios en otros que se ha hecho y se sigue haciendo dejar que la gente disfrute de lo que hay en la cantera sin tener que meterse dentro además eso se puede ver desde fuera y picar digamos en un montón que coloquen allí y después hay otra cosa que también me gusta saber que cómo lo abordas tú porque está muy bien enseñarle a todo el mundo donde está la erinita pero la pregunta es ¿cuánto va a durar esa erinita en el sitio que se les enseñe a turistas accidentales a los que les guste el color tan bonito que tiene y la historia está en la pintura del románico y todas esas cosas porque protegerlo no parece una cosa muy fácil y dejarlo sin proteger tampoco parece que sea una cosa muy sencilla y por cierto enhorabuena por una cosa te confundiste en lo mismo que nada menos que Lucas Mayala que la primera vez que vio la erinita también pensó que era azulita lo cuenta en su memoria sobre la provincia de Huesca espera que Josep ha apagado el audio ha apagado el micrófono ¿quién? a mí se me ha oído ¿no? sí, a ti sí pero Marta lo tiene apagado Marta lo tiene apagado estoy dando ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí a ver respecto a la cantera es que faltan muchas cosas aquí aquí he hecho unos esbozos solo de lo que hay respecto a lo de las canteras tú ya sabes a mí no me gusta mucho decir dónde están los yacimientos el de la erinita sí que es muy conocido incluso un amigo mío que tú conoces abrió una zanja en donde hay el yacimiento para sacar muestras de erinita y esto hará unos 15 años claro hay muchos yacimientos de erinita y el que he mostrado es uno que está junto a la carretera mismo pero hay muchos más evidentemente en el parque va a haber la relación de los que hay pero no todos van a figurar porque solo faltaría que se explodiera la erinita que hay eso sí o la escolecita el problema es que en el momento en que empiece a convertirse en algo turístico pues la gente se va a enterar dónde están los demás yacimientos no es muy difícil o sea tiene las localizaciones en internet y las tienes en publicaciones mías mientras eso quede en manos de más o menos una minoría pues no hay mucho problema pero si eso se convierte en algo popular sí que puede ser yo creo que puede ser un problema el problema que va a los geoparques mileros bueno todo eso tiene que ir acompañado de la educación de la gente para conservar el patrimonio natural en todas partes tanto este como como el botánico y el otro pero evidentemente hay un riesgo el problema es que en fin no sé si me has visto la cara que me estaba riendo con lo de la educación de la gente lo de la educación de la gente la idea es buena efectivamente creo que hay gente que lleva unos dos mil años intentándolo puede incluso un poco más no ya soy demasiado viejo para confiar en eso entonces es una cosa de la que no tengo tampoco soluciones yo o sea que no me preguntes qué haría yo o no pero no lo sé tenemos dos más dos preguntas más una de Luis Hernández y otra de PAC a ver Luis Hernán bueno muchas gracias yo quiero hacer una otra pregunta pues en nombre del ingeniero John Jairo Henao que también está en este momento en la conferencia pero tiene malo el micrófono él pregunta que si alguno de estos programas se puede utilizar como un complemento a los planes de cierre de minas sí claro en los programas de cierre de minas siempre desde la SEGIN hemos estado batallando para que el cierre de las minas no suponga que se cierre y desaparezca el patrimonio pero hay que tener en cuenta una cosa hermano las minas son activas siempre me refiero una mina con patrimonio minero en cuanto cierre la mina la gente puede ir a ver el patrimonio minero y esta es otra actividad minera pero en un momento dado en que sea necesario volver a explotar la mina la existencia del patrimonio puede impedir que se explote y se creará otro patrimonio pero es un binomio que tiene que ir asociado el de la minería activa y el de la creación de patrimonio y de una forma u otra tiene que conjugarse en paz muchas gracias a todos y gracias a Mata como siempre que yo creo que igual es mejor ser solo parque geológico y minero porque todo eso de poner la sombrera para dejar a la gente picar y todo eso en un museo parque sería impensable si no está a favor de de que se lleve la gente minerales tan en el sitio bueno de todas maneras Maripaz tampoco es el objetivo de que la gente vaya a buscar minerales sino que que contemple la geología de la misma manera que no vamos a a poner en valor ninguno de los yacimientos paleontológicos por la misma razón por supuesto y por lo tanto ni de los yacimientos arqueológicos que hay por la zona hay que observar la naturaleza entera y al ser posible no hacer recolección de minerales eso desde luego pues como sabes José María puedo discrepar y discrepo fíjate que he dicho de que una empresa que está sacando miles de toneladas de ofita deje unas decenas de toneladas en la puerta de la cantera para que la gente disfrute y aprenda mineralogía si no las deja en la entrada de la cantera van a acabar de firme de rodadura en una carretera o en una vía férrea de modo que no veo que sea tan herético en un geoparque que una parte de lo que iba a ir a construir autopistas se quede en manos de personas interesadas por la ciencia bueno puede ser posible pero cuando vamos a visitar una cantera no solo vemos los minerales sino que vemos la distribución de los materiales en la cantera pero las empresas pero pedirle a una empresa de canteras que deje entrar libremente a una cantera nos dejen entrar a ti y a mí no a los turistas ya te lo digo yo entonces a lo mejor convencerles de que dejen unas muestras fuera podría ser pero pedir que entren niños y señoras con zapatos de tacón y señores con pantalones cortos eso probablemente va a ser que no ¿Puedo intervenir? Sí Bueno yo quería hacer bueno voy a entrar un poco en esta polémica que tiene Mata con Miquel para decirle que nosotros aquí en la provincia de Ciudad Real tenemos un yacimiento muy interesante que es el volcán de Cerro Gordo que lo explota la empresa la Fargue desde hace unos años bueno pues se habilitó un área dentro de esta explotación para que lo pudiera visitar la gente y recibe todos los años miles de personas desde niños cualquier tipo de bueno de persona que se quiera acercar a él y la verdad que es una auténtica joya entonces existe esa compatibilidad y la tenemos aquí dentro del territorio peninsular en este caso en un en una cantera bueno pues que explota material volcánico y la otra cuestión que yo quería preguntarle a Mata es que una de las imágenes que ha puesto era la de una tejera que decía él entonces yo la fotografía que he visto era la de un horno decía que esto se había restaurado entonces me gustaría saber si se ha restaurado el horno pero también se han restaurado los otros elementos que conforman la cantera perdón la cantera la tejera y si había bueno pues algún tipo de documentación o algo de protección para este bien que se ha recuperado perdón soy Pilar si podría intervenir un segundo antes de que te dé respuesta Mata Luis para no perder el hilo de lo que quería comentar es simplemente un apunte pues bueno venga por mi parte es con respecto a lo que decís de la recolección de minerales dentro o fuera de la cantera que bueno al ser una explotación en activo tiene su dirección facultativa con sus responsabilidades entonces lógicamente solo puede entrar quien quien esté autorizado para entrar o sea eso no puede ser un chorreo de gente entonces como solución alternativa la que ha propuesto es que no he visto me imagino que será Sanchis quien está hablando pero no no me aparecía ahí en pantalla no me parece tampoco del todo descabellado porque además digamos que focalizas a quien simplemente se quiera llevar una piedra de recuerdo porque eso es así a que vaya a un sitio donde bueno en fin no está afectando ni al normal funcionamiento de la cantera ni obviamente al yacimiento al punto de interés geológico etcétera simplemente quería apuntar eso perdona Luis gracias bueno estamos de acuerdo contigo a ver en cuanto a lo que decía Luis por desgracia pasa lo siguiente a menudo y lo hemos visto en Aragón y lo hemos visto en Cataluña y lo hemos visto en otras partes esta restauración se hizo no sé como con qué dinero se hizo pero luego se ha de mantener la restauración en honor de los pueblos que están situados aquí en España se hizo otra restauración de la tejera de una tejera y de los alimentos asociados a la tejera ahora la hierba crece por todas las partes porque hace falta un mantenimiento de lo que se hizo en su momento o sea no sólo de restaurar sino que hay que mantenerlo restaurado y por desgracia esto ha pasado demasiadas veces en ese sector se restauró la tejera y se restauraron los alrededores de la tejera pero si no se consigue continuar protegiendo todo el ambiente dentro de poco crecerá la vegetación y volverá hasta la tejera como estaba antes muchas gracias muy bien alguna cosa más una pregunta puedo hacer sí, sí lo primero un saludo para José María quería hacer una hacerle una pregunta los ayuntamientos de la zona se han planteado en algún momento durante estos dos años desde que se lanzó sobre todo el proyecto tras el tema del salinar de Peralta el acogerse a la ley de parques culturales de Aragón bien los ayuntamientos o la diputación de Huesca lo han llegado a sugerir el que pudiera tener un encaje dentro de esta figura que está reglamentada en Aragón desde hace ya casi 25 años en ese caso lo desconozco pero desde luego cuando se empezó a hablar de parques una de las figuras que se contemplaban era la de parque cultural porque la de parque cultural en Aragón está muy bien desarrollada y hay muy buenos ejemplos como el del río Martín sobre todo la del río Martín y sobre todo la del río Martín también está la del maestrazgo y la del río Vero pero hay lugares excepcionales como decía en el río Martín en el cual se ha hecho es como si fuera un geoparque pero sin serlo pero no sé si en el ayuntamiento se había propuesto hacer un parque cultural con las salinas de Peralta de la Salma Bueno pues esto simplemente yo quería comentar antes de nada y agradecer aparte de la conferencia de Josep comentar que fue quien nos ayudó recientemente a descubrir un yacimiento sobre todo a contextualizar correctamente geológicamente contextualizar el yacimiento del bronce inicial que descubrimos precisamente en Peralta de la Salma de tal forma que hemos podido retrotraer Peralta de la Salma puesto que eran unas salinas aparentemente medievales pues llevárnoslas hasta pues al principio de la prehistoria reciente o sea inicios de la edad del bronce y bueno pues nada simplemente comentarlo que nos estuvo explicando de dónde procedía esa sal que era del keuper etcétera y nada más y si no hay ninguna otra pregunta pues ya cerramos comentar que la próxima conferencia será el próximo día 20 de mayo que me parece que iba a dar que iba a dar la Pilar ¿no Pilar? no está Pilar ahora bueno pues creo que va a ser Pilar me toca a mí hablar de del patrimonio minero de de Faja Pirítica de de Huelva y de Portugal muy bien muy interesante pues pues nada pues si no hay ninguna cosilla más lo dicho agradecer a todos la presencia y y nada y hasta el próximo día hasta el 20 de mayo ¿de acuerdo? muy bien muy bien saludos a todos un abrazo a todos adiós un día gracias